Buenas noches, Román. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí a Millón y Mejorando. Qué bueno, pues bienvenido, líder. Un placer saludarte. Ok, gracias a tiempo que no hablaba por estas herramientas, pero estamos aquí. Estamos aquí, Ángel. Vamos para adelante, ¿sabes? Bueno, mis amigos, les saludo a J.R. Román desde Orlando, Florida, y de la sesión de coaching de alto nivel de la Academia del Círculo del Éxito, que realmente es para mí un privilegio poder compartir con ustedes los lunes y los miércoles. A las 8 de la noche tenemos una sección para compartir con los miembros de la Academia del Círculo del Éxito y amigos y personas invitadas que quieren cargar las baterías. El tema de hoy vence el virus de la preocupación. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde hay pérdida, hay inseguridad, hay duda. Y antes de este tiempo del coronavirus, la preocupación era una epidemia. Yo me imagino que ahora hay mucha más gente inquieta, pero tranquilo, porque detrás de cada adversidad siempre hay una oportunidad. Yo auguro que vamos a crecer. Estamos en tiempos de crecer, en tiempos de madurar, en tiempos de aprender. Hay un mensaje que dice que cuando tú llegas al fondo de la piscina, no puedes bajar más. Entonces tienes que mirar para arriba y empezar a creer que vas a subir. Y yo creo que hoy es un buen día para ti. Y siempre estamos en la actitud de compartir con todas las personas buenas que están con nosotros hoy. Están con nosotros, Ángel García, está Claudia Roxana, Dorena, Liz, Marcos Valori, Billy Cruz y Paquito Tillet, Candy Román y otras personas que se van a estar integrando próximamente. Espero que podamos pasarlo bien, que podamos crecer y cargar las baterías. En este tiempo, nos hemos dado la tarea de sacar nuestro inventario de conferencias. Ustedes saben que llevamos 40 años haciendo este trabajo. Hay un inventario de material espectacular que yo estuve desarrollando del 90 al 2000 en distintos eventos a nivel nacional e internacional. Y hemos podido ir limpiando y organizando este material porque lo vamos a estar lanzando próximamente, en los próximos meses, en la página de motivando.com. Material exquisito. He estado viendo los videos y me trae unos recuerdos extraordinarios. Para las personas que no nos conocen, mi nombre es J.R. Román, fundador de la Academia del Círculo del Éxito, conferenciante internacional, Master Coach y autor de 38 libros. Nuestra estructura organizacional comienza con motivando.com. Desarrollamos la Academia del Círculo del Éxito en el año 2000. Cumplimos 20 años con esta academia. Después desarrollamos la Academia de Facilitadores. En el 2013 fundamos Ediciones Semillas, que es una casa editorial, para ayudar a los miembros de la academia y a los amigos que quieran escribir su libro. Tenemos una plataforma para servirles. Saludamos también a Pablo Medina, que se integró también a la conferencia. Le damos la más cordial bienvenida. Este trabajo produce mucha satisfacción porque no hay nada que produzca más satisfacción que ayudar y servir. Se dice que cuando tú estás enamorado, eso genera endorfina y serotonina y oxitocina, que son hormonas de fortaleza, de felicidad. Cuando tú eres feliz, tú estás contento, estás motivado, estás entusiasmado, vas a vivir más y te vas a enfermar menos. Eso está confirmado también. Entre mis libros más vendidos, que son Somos la Fuerza del Cambio, los retos del líder en el siglo XXI, motivando a nuestra gente, que fue traducido al inglés y al portugués. El objetivo de esta conferencia es fortalecer las actitudes del participante, ayudarle a fortalecer su autoestima, ofrecer herramientas para vencer la preocupación y aprender a trabajar con situaciones retantes. Yo creo que vamos a estar viviendo en tiempos retantes, por lo tanto tenemos que ser creativos. Este mensaje importante, con preocuparte no vas a remediar nada. Mantente positivo, enfócate en las cosas buenas. Y yo estoy enfocado en las cosas buenas todos los días. El hecho de estar saludable, el hecho de tener una familia saludable, una familia que amamos, nuestros nietos, eso genera un entusiasmo espectacular. Usted decide. Lo que pensamos ejerce influencia sobre lo que escogemos. Lo que escogemos define lo que somos, lo que somos atrae lo que tenemos, lo que tenemos, es el reflejo de lo que decidimos hacer con nuestra vida. Lo que tú eres hoy no se decidió la semana pasada, ni el mes pasado, ni el año pasado. Son muchos años que tú llevas trabajando y como consecuencia de tu trabajo, hoy tienes unos resultados diferentes. Saludamos a Ana Reyes, que está con nosotros. Ana, es un placer saludarte. Espero que disfrutes de esta conferencia. Ana Reyes. Gracias. Es una facilitadora certificada de la Academia del Psico del Éxito y ha tenido mucho éxito en su desarrollo profesional. Y yo siempre, pues, me gusta compartir con ella porque ella está siempre aprendiendo. No pierde una conferencia saber la importancia de estar bien y estar enfocado en lo que nos enriquece. Tu estilo de vida se decide hoy. Tu estilo de vida o su estilo de vida es el reflejo de sus actitudes, de sus valores, su estilo de vida refleja su capacidad de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias. Su estilo de vida es el resultado de vivir con más conciencia, más alegría y más pasión. Si tú tienes un propósito, tienes un significado, déjame decirte que está comprobado que las células se enferman menos, se lastiman menos, y automáticamente, si tú estás motivado, estás entusiasmado, tienes una meta, eso te da vida. La primera pregunta que hay que contestar, ¿qué son los virus mentales? Son disfunciones del pensamiento, es un cortocircuito del pensamiento, es una creencia negativa que te lastima. Algunos tipos de virus mentales son aprendidos por papi, mami, por la familia, por la escuela, por el país, la cultura. Y muchas veces la preocupación, eso está en la cultura de la gente. Te dicen, estoy preocupado, me siento preocupado, anoche no pude dormir, estoy preocupado por esta situación. Entonces, la pregunta es, cuando tú quieres comenzar a trabajar con tus virus mentales, tu mayor reto es vencer esos virus. Y es importante que entiendas que tú tienes un almacén en tu cerebro, ese almacén tiene entre 300 a 600 mil horas de vida grabada, en 40 años tú vives 350 mil horas de vida, tú multiplicas 8.760 horas que tiene el año por el total de años que has vivido, y te da el total de horas de vida que tienes grabada, y ahí están las creencias, los mapas, las referencias, las ideas, que programan tu mente para pensar de una forma en particular, y tú produces 60 mil pensamientos al día. Esa cantidad de pensamientos, el 90% de ellos son automáticos, se vuelven a repetir. Una persona que ya tiene 35 años, el 95% de su actividad está en automático. Se levanta, va al baño, se lava la boca, se baña, se toma un café, se monta en el carro, va al trabajo, viene y va, y todo lo hace en una forma automática, porque ya tienes unos hábitos, ya tienes un aprendizaje. Es importante que revises cómo tú estás pensando, porque el pensamiento desarrolla la emoción, la emoción desarrolla el sentimiento, el sentimiento desarrolla el estado de ánimo. ¿De dónde vienen los virus? Los virus nacen de las creencias de nuestra familia, de nuestros maestros y amigos. La gente que te rodea está llena de virus mentales que están contaminados. Las cosas están malas, esto está muy difícil, tú no vas a poder. La programación mental que tiene, está grabado en muchos virus mentales que te paralizan tu creatividad y tu confianza. Recuerda que por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. ¿Qué te impide vencer los virus mentales? La programación mental desarrolla el camino de la mediocridad, del saboteo, del negativismo, de la falta de visión, del compromiso, y eso lastima tu confianza. El camino del atajo para llegar a la meta personal te lleva a desarrollar una programación de engaño, corrupción, escasez, cero, extravaganza y victimismo. Quiere decir que vivimos en un ambiente de desconfianza y eso es un virus. La desconfianza, hemos cogido tantos golpes, lo han dicho tantas veces que es de esta manera y ahora es de otra manera. Fíjate que estamos viviendo un mundo de cambio y lo que funcionaba en el siglo XX hoy no está funcionando. Los sistemas políticos, el sistema de retiro, la iglesia, los trabajos, la estabilidad de trabajar para uno empezar por 30 años, todo eso desapareció. ¿Cómo eliminar los virus mentales? Bueno, tienes que reconocer que hay una mentalidad de escasez, hay una mentalidad de pobreza y tenemos que alejarnos de la ignorancia, tenemos que educarnos, tenemos que leer, estudiar, investigar y no esperes resolver tu problema, ya sea un problema de pobreza, de escasez, de miedo, de inseguridad, con una fórmula mágica. Visualiza una nueva forma de ver la vida. El precio del éxito se paga por adelantado y acontado y se paga trabajando. Si tú quieres hacer cosas diferentes, tienes que empezar a rodearte gente que esté haciendo cosas diferentes. Si quieres lograr resultados diferentes, tienes que buscar gente que esté haciendo resultados diferentes. Porque la gente empieza a dar vuelta y le empiezan a dar vuelta a la crisis, al problema y no sabe. ¿Cómo se llama los virus mentales? Tienes que identificar tus fortalezas. ¿Dónde tú eres bueno? ¿Para qué tú sirves? ¿Cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu significado? ¿Cuál es tu propósito? Y eso va a desactivar las turbulencias emocionales. Hay un sinnúmero de turbulencias emocionales que te están afectando y eso a mí me parece que tú no te das cuenta o posiblemente te das cuenta, pero hay días que tú te levantas, lo más motivado, lo más entusiasmado, de momento coges un aguacero de contaminación negativa y te quitan la fuerza. Por eso, recomendamos la dieta mental. Para aquellos que están por primera vez, yo llevo más de 30 años en dieta mental. La dieta mental es un proceso para tú analizar cómo están tus pensamientos. Hay pensamientos que te acercan a tu meta, hay pensamientos que te alejan de tu meta. Entonces, como tú produces 60.000 pensamientos diariamente, tienes que estar consciente y revisando si esos pensamientos te alimentan o te debilitan. Y una de las cosas que hace la dieta es llevándote a enfocarte en las cosas que te enriquecen. Hay cinco preguntas que tiene la dieta, que se hacen en la mañana. ¿Qué me hace feliz hoy? ¿Con qué estoy comprometido? ¿Qué personas enriquecen mi vida? ¿Qué cosas voy a hacer hoy que me van a dar fuerza, que me van a ayudar a crecer? ¿Qué cambios tengo que dar? Cuando termino el día, reviso qué cosas pasaron hoy que fueron buenas, que me enriquecieron la vida. ¿Qué tengo que hacer para aprender? Si tengo que aprender, ¿qué es lo que me falta por aprender? Tengo que trabajar con autoestima, tengo que trabajar con mi inseguridad, tengo que trabajar con la forma de verme. Entonces, es importante que tú revises si tú pasas más tiempo enfocado en la crisis o pasas más tiempo enfocado en la oportunidad. No te afanes, vive un día a la vez. Aquí el trabajo es vivir un día a la vez. Desactiva la ansiedad. La ansiedad viene cuando estás enfocado en el futuro. No sabes lo que viene, voy a perder el trabajo, voy a perder la casa, estoy enfermo, no me voy a recuperar. La ansiedad es tú ver una película y como no la controlas, empiezas a crear un sistema de ansiedad. Eso afecta tu estado emocional, no te crea insomnio, no te permite dormir. Hay que trabajar con eso. La oración es una herramienta poderosa, el ejercicio es una herramienta poderosa, el alimentarse bien, el rodearse de gente que te den fuerza, que te enriquezca. Hay que respirar ocho veces y soltar el aire. Escoge aire, lo vuelves a botar y declaras tus afirmaciones. Yo tengo una afirmación que todos los días de la mañana la declaro, me siento fuerte, sano y feliz. Estoy contento, motivado, entusiasmado y agradecido. Vamos a abrir la sala para saludar a las personas que están con nosotros y ver si hay alguna reacción de esta introducción que hemos dado. Tenemos a Ana Reyes con nosotros, que es parte de la Academia, Ángel García, que es un gran amigo, Daisy, Dimaris, un placer, Dimaris, saludarte, Dimaris Donatiu. Tenemos a Claudia, Roxana, Diorena, Olga Ramos, Liz, Marcos Valori, Milixa, un placer, que es parte de la Academia del Circo del Éxito, también está certificada, Milikruz, Nelson, Pablo Medina, Candi Román. ¿Hay alguien que quiera reaccionar a esta introducción que acabamos de dar? Uno a la vez, si alguien quiere comentar, es bienvenido a su comentario. ¿Hay alguien de ustedes que ha estado en dieta mental? ¿Cuál es su experiencia con la dieta? ¿Hay alguien de ustedes que ha podido superar los virus? ¿Ha aprendido a quitarle fuerza a los virus? ¿Ha ayudado a alguna persona a desconectarse de los virus? ¿Alguien de ustedes ha estado alguna vez en algún programa nuestro que le ayudó a cambiar la forma de ver las cosas? ¿Quién sería el primero que habla? Uno a la vez. Lo único que tiene que hacer es quitarle el bloqueo. Adelante, Ana. El beneficio grande de la dieta mental es que, ok, uno está en la dieta mental y echa para atrás, vuelve otra vez de nuevo. O sea, que es como un ejercicio que uno se cae y se levanta, se cae y se levanta. Y que uno trabaja mucho con los pensamientos, estos flash, esos pensamientos que llegan y que tú no sabes de dónde vienen. Entonces, por eso, la dieta mental es bien importante porque tú te mantienes alerta. Yo no digo que uno se... Yo me salgo y vuelvo y entro y subo y bajo, pero es bien importante, es bien necesario porque uno se educa a tener dominio de esos pensamientos rápidos que le llegan a uno y entonces como que uno aprende a lidiar con ello y a sacarlo del medio para uno poder continuar. Fíjate que cuando tú tienes una persona negativa al lado, tú rápido lo sientes porque esa persona tiene energía y te transmite su energía negativa. Tienes que estar revisando quiénes son las personas que te están rodeando. La recomendación de nosotros en la dieta es que tú hagas una lista de personas que enriquecen tu vida. En el caso mío, en un seminario que estuve participando en el 1981, 82, cuando comencé mi carrera, el profesor me dijo hagan una lista de 100 personas que enriquecen su vida. Y me di cuenta cuando hice la lista que no llegué a más de 46 y el profesor me dijo cuando yo fui a decirle mira, solamente tengo 46 y yo soy un éxito. La gente regularmente no tiene más de 5 o 6. Entonces sería bueno que tú empezaras a hacer tu círculo de influencia identificando las personas que te enriquecen. ¿Quiénes son las personas que me dan fuerza? Que me dan energía, que me dan confianza, que me aceleran, que quieren que yo eche para adelante. Entonces saludamos también a Jesús Ruiz que también se integra a la conferencia. a alguien más que quiera aportar que haya estado en dieta, que conoce la dieta, que ha estado bregando con los virus, que ha sabido romper los bloqueos de los virus y que ha bregado con la preocupación. Hoy yo le voy a dar una herramienta para bregar con la... Entonces, Ángel, ¿tú quieres compartir? Aquí estamos, J.R. Cuéntame, ¿está bonito este escenario? Sí, este, viste que tengo claridad y eso es... Eso está de hecho, eso está de hecho. Vamos a dejar la luz hasta para que se vea bien. Está bien, perfecto. Cuéntame, Ángel. Bueno, pues gracias por eso que tú estás hablando y por las personas que estamos aquí. Dos comentarios así rapidito cuando hablaste que a veces uno está en... estás en la piscina, estás en el hoyo, estás en el fondo, pues se supone que el único break que tienes que salir para arriba, ¿verdad? Y a veces tratamos de ayudar a la persona y nosotros nos metemos con ellos a la piscina para tratar de sacarlos. Ellos no quieren sacar y entonces a lo mejor nos ahogamos los dedos. Y a veces hay que tener cuidado a que personas a veces uno... Bueno, yo tengo amigos que a veces uno los quiere ayudar, ya he tratado, pero como que quiere mantenerse ahí abajo. Para estar ahí no saben cómo salir. Esa es su única realidad. Sí, y entonces pues si uno ya pasó por esa parte que estaba, yo digo, en el fondo, yo me recuerdo un momento histórico que estaba negativo 35 mil dólares en tarjera de crédito y entonces por estar inventando, haciendo aquello, esto no es... Tratando a veces de buscar la forma fácil y no hay una forma fácil de que trabajarlo y por eso es que cuando me hablan, no, que esto es fácil, no, dime que hay que trabajar y llegamos al éxito o llegamos a estar bien. Y pues en ese momento que ya no hay más para abajo para seguir, ¿verdad? Porque ya se tranquilo, él dominó con todas las tarjetas, o sea, se trancaron, o sea, eran muchas. Pues ahí pues aparece una oportunidad y yo dije, vamos a hacer las cosas ahora en serio. Eso pasó hace unas cuantas décadas atrás, de hacer las cosas en serio, de trabajarlo y de gustarse. Y entonces uno sale del hoyo, ¿sabes? Porque eso pues como en la piscina, estar en el hoyo y hay que salir y entonces pues a veces, ¿cómo te digo? Yo a veces he tratado con personas diciéndoles, mira, tengo que empezar por uno mismo para arrancar y a veces hay gente que a veces le pregunta a la persona equivocada información que no sabe, mira, la información está, está en esta charla y te agradecemos por esta charla que tú estás haciendo, están ahí, hay muchos sitios, pero a veces yo digo que si me paso viendo las películas, me paso viendo las noticias, me paso viendo aquello, pues me quedo en el hoyo. Y te quedas contaminado. Sí. Le damos a Tony, gracias desde California, Tony, es un placer darte la bienvenida. Gracias, JR, siempre aquí. Contento, motivado, entusiasmado. Entonces, el reto es vencer la preocupación. El enfoque juega un papel importante. Donde tú pongas el enfoque tú pones el corazón y el enfoque se alimenta del propósito, de la razón por la cual tú te levantas todos los días. Y cuando tienes un propósito eso te lleva a ver, a ver una visión, una fotografía donde quieres llegar y esa visión te lleva a creer que y cuando tú crees tú te enfocas y eso desarrolla tu forma de pensar, desarrolla tu estado emocional, tu estado de ánimo y desarrolla tu carácter. Y tu carácter se refleja en la determinación, en la firmeza, en el pensamiento positivo de que voy para adelante. Y eso produce confianza y esa confianza te lleva a dar, a dar, a creer, a moverte porque lo puedes hacer. No hay nada para que tú puedas resolver si no te mueves. Me pregunto yo si te estás moviendo hacia adelante o estás estancado, si estás enfocado en la preocupación porque la preocupación es ocuparse anticipadamente. Ahora, cuando tú tienes confianza, sabes para dónde vas, sabes cuál es tu destino y esa es la actitud. La actitud es la forma en que tú interpretas las cosas. Hay mucha gente que tiene actitudes de debilidad, de desconfianza, de duda porque han tracazado tantas veces que no saben cómo hacerlo, no saben cómo moverse. Entonces, pregúntate hoy si tú vas hacia adelante, estás congelado o necesitas ayuda. Si necesitas ayuda, pues yo te quiero dar varias recomendaciones. Una de ellas es la dieta mental. Los virus mentales se convierten en un circuito recurrente y se eliminan con un antivirus que en este caso la vacuna se llama la dieta mental. Esa vacuna mental que se convierte en una creencia positiva es un cambio de actitud. ¿Cómo podemos crear una vacuna mental manejando las deudas emocionales, los miedos, las inseguridades, comunicándote con el síntoma que tienes de inseguridad, de duda, de preocupación y desarrollando afirmaciones positivas? Entonces, tienes que activar tu sistema de activación reticular. Los virus mentales te pueden enfermar porque tus pensamientos pueden enfermarse, te quedas pegado de una crisis y ese estado emocional, esa adrenalina, ese cortisol te lastiva. El SAR, sistema de activación reticular, es donde tú enfocas y pones la energía, la energía de preocupación te enfocas en todo lo negativo, la energía de influencia positiva te enfocas en todo lo positivo en tu fortaleza. Entonces, tienes que escribir todas las cosas positivas que tienes para que puedas entender el sistema de activación reticular cuando tú quieres algo, ya porque querías un carro, lo compraste, saliste para afuera con el carro, empezaste a ver muchos carros de la misma clase. eso significa que el sistema reticular se activó, esos carros siempre habían estado ahí, tú no lo habías visto, pero siempre estuvieron ahí. Pero como ahora estás enfocado en algo que tú quieres, que tú deseas, automáticamente eso genera una energía. Y es importante reconocer que no es lo que sucede sino como tú interpretas lo que está sucediendo. No es lo que sucede sino como tú reaccionas ante lo que está sucediendo. Si tú no eres feliz en el ambiente que te estás desarrollando, usted puede cambiarlo, pero tiene que hacerlo en un orden. Porque hay gente que se monta una vía y se va a otra ciudad, pero se llevó todos los problemas, se llevó todas las creencias, todas las depresiones, todas las ansiedades, todos los pensamientos negativos y entonces mudándote no vas a resolver. Tienes que aprender a vencer el miedo. Identifica lo que tú le debes. Pregúntate qué es lo más malo que te puede suceder si yo sigo pensando de esta manera. Si no vas a perder la vida, el matrimonio, la carrera, la salud, eso tiene solución. Visualiza cómo te vas a sentir sin ese temor, sin ese miedo y si se justifica seguir teniéndole miedo. Yo creo que el miedo se vence con la acción. El miedo se libera. Lo que pasa es que nos programaron desde chiquitos, en los primeros siete años, a nosotros entre tres a cuatro veces al día nos están diciendo cosas que producen miedo. Pórtate bien porque viene el cuco y te lleva. Empiezan con el cuco, después siguen con el policía que te va a llevar, después siguen con el viejito que te va a llevar y siguen metiendo de miedo al niño. El niño aprende y el sistema de justicia, el sistema de educación está basado en el miedo. Eso genera preocupación y la gente y la gente se acondiciona, se programa a preocuparse. Tienen miedo a perder, tienen inseguridad que no pueden, temor a lo que diga la gente, temor a fallar, a fracasar, temor a que no alcance las metas. Entonces, cuando tú estás en un estado emocional de preocupación, nublas tu creatividad, nublas tu energía y no puedes ver soluciones. Lo único que estás viendo es lo que no se puede hacer y cuando tú te enfoques en lo que no puedes hacer, no lo vas a hacer. Entonces, aprende a vencer la preocupación, identifica qué te preocupa. Me preocupa esto, ok, ¿qué puedo aprender de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Quién me puede ayudar a mejorar lo que estoy haciendo? ¿Qué me costará si no resuelvo esta situación? ¿Me va a costar la vida, el matrimonio, la carrera, la salud? No, pues esto tiene solución. ¿Cuándo quiero comenzar a verme sin preocupación? Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran cuál es de estas preguntas es la más importante para usted. Me estás hablando de identificar la preocupación, qué puedo aprender de esta situación, qué tengo que mejorar, qué me puede ayudar, qué me va a costar si no resuelvo. ¿Cuándo quiero comenzar a verme sin esta preocupación? ¿Cuál de estas preguntas es la más importante para ti? ¿Quién quiere compartir conmigo? Uno a la vez, porque si todos comparten nos confundimos. Lo único que necesito es que quites el micrófono y me digas, mira, J.R., para mí la más importante es esta. Ok, aquí tenemos un sinnúmero de líderes, tenemos a Mili, tenemos a Candy, tenemos a Olga, tenemos a Ana, a Ángel, a Tony, a Nelson. J.R., Tony, gracias, saludando aquí, participando un poquito tarde, pero, pues mira, yo diría que, ¿qué me costaría si no resuelvo la situación? O sea, esto es algo, eso es algo que yo todos los días miro, ¿no? Lo regular tendemos a procrastinar las cosas, situaciones que, que tenemos en nuestras vidas, con la cámara para que nos veamos, y este, y el procrastinarlas y el delatar eso, pues tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer todos los días es cuando se me atravesa una situación, resolverla en el momento, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora que tengo, que tengo una agenda llena, pues yo pongo en mi agenda todo en el momento que yo lo hago porque sé que si no se me puede pasar. Entonces, hay que resolver las cosas en el momento, hay que tomar acción en el momento, no puedes procrastinar nada, lo que viene en los próximos cinco minutos puede ser tan grande que si lo que tienes atrás no lo has resuelto, posiblemente no pueda bregar con lo que se viene, ¿no? Así que... La actitud activa es estar enfocado en hacer, en resolver. Pablo, ¿tienes algo que aportar? J.R., yo diría que la pregunta que me he aprendido de pronto es ¿qué puedo aprender de esta situación? Porque en ella aplico las demás y siempre tratando de buscarle el lado positivo, el lado proactivo al momento que se vive si es difícil o si es una situación que está cuesta arriba y que de pronto y que de pronto es difícil pues buscar las herramientas y aprender de ella y sacarla adelante. Pienso que esa es la pregunta que más me identifica y que he aprendido con los años. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Una de las recomendaciones que tengo que es parte de la dieta mental es ir tres veces al día al cine en una forma imaginaria. O sea, para yo empezar a verme sin la preocupación tengo que empezar a recordar los momentos buenos que he tenido, los logros que he tenido, lo que he alcanzado, mi fortaleza, el listado de inventarios de cosas buenas que tengo porque muchas veces la preocupación te nubla el entendimiento, te nubla la energía, te quita fuerza, tengo que conectarme con momentos felices, con momentos que me dan fuerza y visitando el cine imaginariamente tú te vas a ir a ver el cine, te sientes en el cine imaginariamente y ves una película tuya de las cosas buenas que has logrado y te vas a dar cuenta que tú has logrado muchas cosas buenas, que tú tienes un potencial, que tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, lo segundo que yo quiero recomendarte esta noche es que tú te dices cómo está tu actitud porque yo te puedo ayudar pero no puedo resolver tu actitud, cuál es tu actitud, cuál es la forma en que tú te estás viendo, cómo ha sido tu crecimiento en los pasados cinco años, cuáles son las cosas que tú has logrado, cuáles son las cosas que tú cerebras que has podido superar, cómo te ves hoy, me veo fuerte, sano y feliz, enfocado, si te gusta cómo te ves hoy o no te gusta, si estás disfrutando de tu vida o no estás disfrutando, qué cambio debes dar para fortalecer todo tu estima, tienes que trabajar con todo tu estima y respirar y declarar felicidad. Hay mucha gente que están declarando derrota, desaliento, frustración, si tú no sabes dónde estás, si no sabes qué vas a hacer con tu vida, nadie te puede ayudar. hoy es un buen día que tú empieces a verte dónde estás, hacia dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir, me quiero convertir en un agente de cambio, me quiero convertir en un facilitador, me quiero convertir en un profesional en una área de tu vida, qué quieres hacer para ser diferente, quiénes son las personas que te inspiran, te motivan, rodeate de personas que tengan más pasión que tú, que sepan más que tú y buscas gente que te sirva de modelo, no que te den, que te enseñen. Una de las cosas que tenemos nosotros en la academia es el programa de coaching, es un coaching personalizado online para ayudarle a usted a desarrollar su estrategia personal, hacer una reingeniería mental, establecer una guía de estudio estructurada para ir desarrollando tu potencial. ¿Cómo ha sido tu crecimiento en estos pasados 30 días? Nosotros medimos el crecimiento de las personas, establecemos estrategias. Para los que no saben lo que es el coaching, es el arte de trabajar con personas y lograr que ellos consiguen resultados fuera de lo común, por encima de todo ello. En el coaching las personas presentan su realidad, sus modelos mentales, sus creencias limitantes, presentan su programación mental, sus experiencias influenciadas por su familia, los amigos, los maestros, los compañeros. Entonces, el coaching es para crear un nuevo futuro, el coaching es para crear un nuevo futuro, no para reparar el pasado. La gente está tratando de reparar el pasado. El pasado pasó, vamos a construir un nuevo futuro. El propósito del coaching es desarrollar el potencial de la persona, llevar la vida de la persona de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Pregúntate dónde estás y a dónde quieres ir porque si no sabes para dónde vas, cualquier lugar que llegue te va a parecer bueno. ¿Qué precio va a pagar si no te reprogramas? No limites tu sueño, invierte en tu capacitación, es más económico que el fracaso. Seguir como está o reprogramarte. Esa es la decisión, voy a cambiar la forma de pensar, voy a cambiar la forma de organizarme, voy a cambiar la forma de verlo. Te invito a que tengas una sesión de coaching con nosotros de 30 minutos donde te vamos a enviar una evaluación que se llama evaluación 360 donde vas a analizar las cuatro áreas de tu vida, personal, familiar, profesional y financiera. En esa evaluación vamos a recoger tu realidad y vamos a ver cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y tus áreas de oportunidad. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras y estas se transformarán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus resultados. Entonces, tú decides, si te interesa tener un sistema que te ayude a programar tu forma de pensar, la pregunta es cuándo quieres comenzar. Tienes dos opciones, reducir tus sueños o ampliar tu conocimiento. Invierte en tu capacitación en más económico que el fracaso. Finalmente, la Academia del Circo del Éxito tiene mi experiencia profesional empacada en línea donde está la aplicación móvil, la emisora de radio online, los talleres en línea, el coach en vivo, canal de YouTube, Facebook, materiales escritos. Y este sistema funciona 24 horas al día. Tú vas a tu salón y después puedes estudiar, escuchar la radio, la puedes escuchar desde tu teléfono, participar en los webinars. y si deseas recibir más información y deseas coordinar una sección para explorar tus posibilidades, puedes solicitarla llamándome directamente al 407-279-8080 o visitando mi página de Facebook y escribiéndome, mandándome un mensaje o escribiendo un email a jr. Román motivando arroba el email. Yo te invito a que visites Reinvéntate Ahora. Ahí te voy a regalar mi libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambio. Esto es uno de mis libros y lo estamos regalando porque estamos celebrando nuestros 40 años como conferenciante internacional. Baja a la página ReinvéntateAhora.com y ahí vas a tener por ese email y teléfono y nombre y te va a llegar en 10 segundos a tu email el libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambio. También te invito a que te una a nuestras sesiones. Los lunes tenemos coaching de alto nivel. Mañana tenemos Conectando con Gente Buena. El miércoles volvemos. El miércoles vamos a tener Alfonso Guevara que estamos trabajando con el curso Apreta a Escribir Tu Libro. Cómo Escribir Tu Libro. Deja un legado Escribe Tu Libro. El miércoles a las 8 de la noche vamos a tener Alfonso donde estamos desarrollando ese nuevo curso para enseñar a las personas cómo escribir su libro. El jueves vamos a estar con con Tori y gracias en Tecnología de la Nueva Economía el sistema financiero que puede ayudarte y los sábados pues tenemos tecnología y conectando con gente buena. Para mí ha sido un privilegio haber compartido con ustedes hoy no sé si hay alguna pregunta antes de despedirnos pero aquí podemos resumir de esta manera si me preocupo me voy a paralizar si me preocupo voy a perder energía si me preocupo voy a perder capacidad para hacer porque no tengo la fuerza me voy a deprimido me voy a poner ansioso tengo que soltar creer que hay soluciones y buscar a personas que estén rodeadas de soluciones tú eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo revísate si la gente que te está rodeando está preocupada ansiosa y frustrada porque ese va a ser tus resultados si estás rodeando de gente que te da paz alegría entusiasmo felicidad esperanza esa va a ser la calidad de vida que tú vas a tener ahora me quiero despedir en la confianza que hemos cumplido la misión quiero saber si hay alguna pregunta antes de irnos recuerde que si usted va a la página reinvéstateahora.com esta conferencia va a estar en el canal de youtube ya hay más de 200 conferencias grabadas usted puede visitar reinvéstateahora.com va al final busca el logo de youtube lo poncha y ahí vas a ver un inventario de conferencias poderosas que te puede enriquecer me puedo despedir en la confianza que he cumplido la misión y si no hay pregunta les esperamos mañana y le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta noche y que hayan enriquecido su vida que descansen bendiciones y hasta una próxima ocasión Dios los bendiga bendiciones milicia gracias jr éxito ángel saludos a tony serán bien recibidos muchas gracias hasta luego pablo que tengan buenas noches hasta luego mili que descanse te mando una información valiosa hasta luego paquito espero que descanse gracias 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 Gracias.